Me acerqué hasta el Polideportivo General San Martín para ver un ensayo del Instituto Integral Danza de cara a esta segunda edición de su reencuentro número 16. Así que entre ensayo y ensayo hablé con Marisa Curti. Es la primera vez que hago después de 16 años de festival, la segunda edición. Muchos siempre, a lo largo de estos tantos años, me decían que es mucho trabajo para que sea visto una sola vez, padres, los mismos chicos, por toda la actividad que hacen. Entonces, bueno, después del festival decidimos con Dayana, Francis, por qué no hacerlo ahora en marzo. Y ya desde mitad del mes de febrero estamos trabajando, recomponiendo coreografías, cambiando algunas cositas para poder presentarlo el reencuentro 16 este próximo 23 de marzo, sábado 23 de marzo. En este caso, el beneficio, como siempre, el Instituto siempre hace los festivales a beneficio, es para la Escuela Técnica de Basa Bilbaso. Y bueno, estamos trabajando a full. Yo con mis ensayos y ella en la venta de entradas y buscando sillas y todo lo que es la organización del evento. Y va a ser nuevamente el Rey León, ¿no? La primera parte. Exactamente. Hago la segunda edición de todo el mismo festival con algunos cambios y con algunas presencias, como Francisco Morán, ¿no es cierto?, que puede estar en esta oportunidad. Entonces, sí, la primera parte es Rey León, con toda su historia, que viene bárbaro porque este año se vuelve a emitir la otra versión de la película, de la historia de Rey León. Y en la segunda parte, jazz contemporáneo, latino, español, un popurri de todo un poquito de distintos ritmos para que sea divertido y entretenedor el festival. Bueno, ¿y cómo tomaron los chicos? Si bien decías que ellos también te pedían hacer una segunda edición y mostrar nuevamente el trabajo, ¿cómo tomaron de noviembre a marzo presentarse nuevamente? Sí, es un gran desafío. Hay que empezar antes, porque yo siempre empezaba mis actividades a mitad de marzo y la mayoría dispuesta. Hay gente que estaba de vacaciones que no puede hasta que se organice con los horarios por un tema de vacaciones de los papás. Hay gente que no está participando, que si bien participaba, pero bueno, somos la mayoría y sorprendida por cómo se acuerdan de las coreografías y el orden. Porque yo empecé a mitad de febrero diciendo, bueno, va a ser todo un tema, recordar, pero realmente uno se sorprende porque la memoria que tienen los chicos, increíble. Los chicos y adolescentes también. ¿Y cómo venís trabajando con Dayana y bueno, ahora sumándose Francisco? Dayana, bárbaro, y Francis Flores también a cargo de los varoncitos, del leoncito, que por ahí, vos tomás, tengo unas imágenes. Y bueno, bien, re bien, nos llevamos bien, nos llevamos muy bien. Y ahora Francisco Morán estuvo en La Vendimia este fin de semana pasado, que fue un show espectacular, increíble ese escenario. Cuando me mensajé con él, más de mil bailarines salió de ese escenario. Es fantástico, una emoción terrible. Y bueno, esperándolo para que pueda participar este 23. Bueno, la venta de entradas, ¿querés repetir? Sí, la venta de entradas empezó esta semana, lunes, miércoles y viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la Escuela Técnica. Martes y jueves, desde las 2 de la tarde a las 5. Las entradas anticipadas, 120 pesos. Menores de 10 años no pagan entrada. Y esa noche acá en Puerta, salen 150 pesos las entradas. El espectáculo está para comenzar a las 21 horas. Soy muy estricta, trato de ser muy estricta cuando comienzo, porque estoy con chicos chicos y se cansan. Y no dejemos de recordar que es un sábado, que generalmente yo en noviembre lo tengo que hacer domingo por todas las actividades sociales que hay en el pueblo, sea comunión, confirmación, cenas. Es un mes completo de actividades comerciales y culturales. Así que los espero este próximo 23 de marzo, a partir de las 9 de la noche. Las puertas van a estar abiertas para el público a partir de las 20 horas para que vengan a ubicarse. Y bueno, a disfrutar de esta segunda edición del reencuentro. Y además, como siempre, con servicio de cantina. Por supuesto, hay un servicio de cantina para que todo sea a beneficio de la Escuela Técnica. Agradezco a la Escuela Técnica por haber accedido cuando yo lo llamé en diciembre para ver si existía la posibilidad de hacer este evento. Y enseguida dijeron que sí. Y ellos también desde febrero están trabajando a full para que todo salga bien. Buenísimo. Y por último, ¿esta experiencia va a ser el puntapié inicial de hacer dos ediciones de un mismo show? Vamos a ver cómo sale. Es un desafío. La situación económica tampoco es fácil. Hay muchos gastos. Si bien los padres ya tienen sus trajes ya abonados como noviembre, pero hay que comprar media punta, escancan, siempre hay un gasto extra. Vamos a ver. Será todo un desafío. Después te diré más adelante. Bueno, Marisa, muchas gracias. Y de acá al 23 seguro nos vamos a ver otra vez. Perfecto. Cuando vos quieras y te agradezco por la difusión del evento. Bueno, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver.